El Terraria despertó hijos de su pu... Me cansé, cada año perdemos la mitad del escuadrón de los que hacemos videos En el 2022-23 éramos un vergo Estaba Mr. Carlos, Maggi, Blosser, Uncloc, Chilerito, Furio, Terra, Boimigue, Drayten, Peterongames, Theon, Kade y yo Ya nos redujeron la plantilla a la mitad wey Esto puede ser por varias cosas, universidades, reconocimiento, aburrimiento o hasta el dinero Yo digo que ya, perdonen por la palabrota, pero ya estoy hasta los hue... De que nos las pasamos haciendo guías, series bien largas No, 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 no Ahora hay que volver al Terraria un juego mainstream Y Make, ¿a qué te refieres con esto de mainstream? A que cualquiera pueda ver nuestros videos de Terraria que no necesariamente tenga que haberlo jugado para entender qué es lo que hacemos Por ejemplo, en su tiempo ya lo hacía Uncloc También lo que yo he intentado hacer, pero lo mío aún no tiene ni pies ni cabeza O no vamos tan lejos Lo que ya pasa con mil series que hacen los streamers populares en turno Roost, Ark, Minecraft ¿Ves videos de esos juegos a pesar que ni siquiera los juegas? Algo así es lo que quiero que suceda con Terraria No es tan difícil de conseguir, ya que tenemos un muy buen pie Muchísima gente conoce Terraria Han dicho que hasta les gusta Pero precisamente por no ser tan streameable, pues no lo hacen Así que aquí es donde entra mi invitación Te animo que si tienes ganas de hacer videos de Terraria o empezar por algún lado a streamear tal vez Lo hagas con Terraria Entre más gente seamos intentando hacer que este juego se vuelva más popular En cuanto a sus videos Y que sea más digestible para gente que nunca lo haya jugado Verán que en poco tiempo estaremos transformando esta comunidad Y la haremos mucho más grande Perderemos menos gente del escuadrón Porque así habrá más oportunidades para que todo de esto del Terraria pueda crecer Y yo, tanto prometido estoy con esto Que haré videos promocionando a los mejores youtubers de Terraria Que logren sorprenderme en este tiempo Así que de vez en cuando me irán recomendando uno que otro canal O uno que otro video Que a lo mejor vea que es original y ayude a esta propuesta Y bueno, este desmadre ya parece campaña política Pero es un cambio que quiero intentar hacer Para que tengamos todos la oportunidad de hacer videos de Terraria Y no morir de hambre en el proceso Me gustaría ver que crezca todavía más la comunidad de este juego Lo suficiente para que nos volteen a ver un poquito Los de Relogic y no le den toda la preferencia a la comunidad inglesa Esto se notó muchísimo la actualización pasada Que no sé si recuerden Pero hace unos años les dieron la actualización de Terraria Un día antes a algunos youtubers para que la probaran antes Algunos de ellos eran hasta más chicos que Mr. Carlos Y solo porque no toman en serio esta comunidad No sé si sea la cantidad de gente O la brecha que existe en el idioma Pero les aseguro que si hacemos suficiente ruido También nos van a tomar en cuenta en estos eventos Que me gustaría ver más participación aquí De la comunidad hispana Diciéndote todo esto Y pues la verdad a ti no te gusta hacer videos Pero aún así quieres ayudar a todo este proyecto Cuando veas un video del Terraria El que sea wey Dale like Compártelo Cométale cualquier babosada Para que el algoritmo de YouTube Reconozca mejor estos videos Lo cual es una de las cosas más importantes Si queremos que esto pase Porque si nosotros podremos hacer mil y un videos Pero si luego YouTube nos entierra en su algoritmo mugroso Porque prefiere mostrar videos del Poppy Playtime O gente reaccionando por millonésima vez al mismo tema Pues está cabrona la situación mano Entonces convirtamos a Terraria en un nuevo juego Mainstream Terraria te necesita Y diciendo todo esto Y si ya lo puedo leer wey Quizá alguno se esté diciendo Este wey de que habla No que si va a ir del Terraria A ver les explico La verdad es que el cambio No me fue muy bien que digamos Mi propio canal de YouTube Ya estaba medio condenado A no salir del Terraria Y eso yo ya lo sabía Porque no solo YouTube Se basa en recomendar mis videos Dependiendo de lo último que haya subido Si no en mis videos más vistos Explicándolo un poquito mejor Si quería generar un nuevo algoritmo En donde se me recomendara por igual Mis videos de otros juegos Como los de Terraria Tenía que borrar todos mis videos de Terraria Cosa que lo pensé mucho rato Pero no me dieron los huevos Son muchos Pero muchos Los videos a los que les tengo cariño Además de tenerles horas y horas de trabajo Todo inocente Pensaba poder modificar un poco Ese algoritmo de recomendación Pero la verdad no pude Lo intenté durante 6 meses Y no cambió Nada Entonces Tomé la decisión de seguir con Terraria En este canal Y los videos de variedad de juegos Y gameplays Que ya estaba cocinando aquí Los voy a pasar a mi canal secundario Por si los quieren ver Acabo de subir un video allá Y también le quería pedir una disculpa A toda la gente que sí confió Y creyó en mí Desgraciadamente No pude con este cambio Más que la ansiedad De ver que mis videos No tenían las mismas visitas Me sentí Todavía más Estancado De como estaba Hace 6 meses Con Terraria Y la verdad Pues este tiempo Fue un respiro increíble Ya que me dio para pensar Muchísimas De videos del Terraria Te aseguro que esos videos Sí o sí Van a ser un bombazo Con todo este proyecto Que estoy intentando hacer Del Terraria Entonces Si apoyas a Terraria Ayúdame a crecer Para que podamos Volver a Terraria Un juego Más conocido Donde diferentes De tus youtubers favoritos Tal vez hasta lo jueguen Y sea un juego Al nivel que Bueno no creo Que al de Minecraft Porque eso ya es imposible Pero sí a un nivel De lo que fue Clash Royale Fortnite Poppy Playtime Tener cientos y cientos De youtubers Que puedan crear Contenido de esto Y tengan más variedad De videos Que escoger Del Terraria Y obviamente Si esto sale bien Yo ya tengo planeado Lo que voy a hacer Va a estar entre sorteos Servers del Terraria Por fin en español La segunda temporada De Omega Pero De verdad Bien organizada Y con mods Concursos entre ustedes Donde van a ganar Varios juegos O cosas del juego Spoiler Más o menos Como lo que ya hace MrBeast Tengo muchas ideas En mente Pero Necesito de ti Para hacer la realidad Así que Ya sabes Rola este video A gente que sepas Que le gusta el Terraria O que tiene mucho Que no juega Vamos a intentar Hacer este cambio Antes de que salga La siguiente actualización Para que así agarremos Esta bola de publicidad Y todo esto Ya se vaya A una realidad Entonces Yo ya propuse la idea Pongo mi fe En ustedes Además De los otros Creadores de contenido Y si este video No llega a más de 3 visitas Pues Bueno Que le hacemos Yo voy a tenerle fe A este pedo Hasta que Terraria Sea uno de los juegos Más conocidos en Youtube Así Se me vaya la vida En ello Más conocidos en Youtube